Hoy mis sentimientos divagan entre el júbilo y la nostalgia. Hoy entrego felizmente la corona a mi sucesor. Quedará en el fondo de mi corazón el recuerdo de un año inolvidable. Sin duda alguna fue un orgullo y un privilegio haberlos representado. Ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Viví a toda plenitud uno de mis grandes sueños, el ser Miss Venezuela. Nunca olvidaré a cada una de las personas que me acompañaron a lo largo de este hermoso camino. Les agradezco enormemente al comité, a todo el equipo, estilistas, fotógrafos, profesores, diseñadores, productores. Sin ustedes nada hubiese sido tan especial y sobre todo agradezco a Dios por haberme bendecido con esta hermosa oportunidad. A mi familia, a mis amigos por siempre estar. Muchísimas gracias. La satisfacción de haber llevado la banda de Miss Venezuela me dejó muchísimas enseñanzas. La más importante fue el haber dejado huellas en otras personas, ser fuente de inspiración y ser portavoz de los más vulnerables. Entendí exactamente que esa es la principal función de una reina de belleza. Mi compromiso con Venezuela no cese. Aquí seguiré, trabajando con mucho amor y pasión por Venezuela y su gente. A las próximas reinas les deseo un año lleno de éxitos. Estoy segura que harán una hermosa labor. Siempre recuerden que somos la representación del mejor país del mundo. Gracias.